Te puedo decir que, que tú me hiciste feliz Todos los días, todas las noches y Por madrugada, por la mañana También me hizo feliz como una lombriz Muchacha ven acá, es hora de contarte cosas Que me pena confesar Es que me gustas tanto y me he asustado tanto Que no parece real Te puedo decir que, que tú me hiciste feliz Todos los días, todas las noches y Muchacha ven acá, es hora de contarte cosas Que me pena confesar Es que me gustas tanto y me he asustado tanto Que no parece real Muchacha ven acá, es hora de contarte cosas Que me pena confesar Es que me gustas tanto, que me he asustado tanto Y no parece real Que me gustas tanto, que me he asustado tanto Gracias por ver el video